Buenas noches amigos televidentes, es un gusto poderlos saludar a través de canal 67 de Catacable Tu Ventana al Mundo a través de ITV Channel La Revolución en Comunicación. Mucha información que tenemos para compartir el día de hoy con todos ustedes a la cual damos paso a través de nuestros principales titulares. Nuestros titulares son presentados gracias a Intecpadi, el centro de los grandes estudios para los profesionales de éxito. Intecpadi, trazando el camino que muchos recorrerán. Asunción Mita será la sede para iniciar el ciclo escolar. Árbitro Jutiapaneco recibe gafete FIFA. PDH alarmados por aumento delincuencial. Trabajos internos de la Parroquia San Cristóbal están por finalizar. Nuestros titulares fueron presentados gracias a Intecpadi, el centro de los grandes estudios para los profesionales de éxito. Intecpadi, trazando el camino que muchos recorrerán. Hemos conocido nuestros principales titulares. Ahora es momento de pasar a la información que se genera en el departamento Jutiapaneco y que en nuestro grupo de reporteros, amigos y colaboradores, pues hacemos posible llevar esta emisión hasta la comodidad de su hogar. Entramos de lleno a las noticias que se generan para el día de hoy, miércoles 9 de enero del año 2013. El Templo Parroquial San Cristóbal, pues continúa sus trabajos de restauración externa e internamente. Cabe mencionar que los trabajos internos están a un 80%. Esto significa que están por finalizar. De esto nos comenta el señor Eliud Arias del Comité Pro Restauración del Templo Parroquial San Cristóbal en Jutiapa. La parte interior de la Parroquia San Cristóbal de Jutiapa ya se encuentra finalizada en un 80%. Los miembros del Comité Pro Reconstrucción esperan finalizar los trabajos para el mes de agosto. Claro, el día de esta semana, el día lunes, ya se empezó la restauración propia porque nos urge avanzar ya en lo que es la parte de afuera. Como ustedes ven acá, pues ya estamos solo pendientes de pintura y pues ahora vamos para la parte posterior, o sea, lo que es el exterior del Templo. Prácticamente aquí adentro ya está terminado. Solo nos queda pendiente la pintura y la instalación de luces que ya se ha empezado y lo que es el sonido. Y lo que es el propiamente el retablo que se ha colocado en el altar mayor. ¿En la parte de arriba están realizando trabajos? Sí, se están trabajando ya, se están blanqueando las cúpulas en su acabado final para ya también solo sobre lo que es la pintura. ¿Un proceso más o menos cuánto falta para finalizar? Bueno, le pedimos al buen Dios de la vida que estemos a finales de agosto terminando todo el proyecto con lo que es el retablo propiamente también. Porque esperamos que el retablo vence en agosto también, hemos hecho un contrato contractual con el evanista, entonces esperamos que en agosto estemos ya terminando lo que es la parte final del retablo. ¿Con relación a las actividades que ustedes realizan para recaudar connos? Bueno, estamos en este momento, hemos repartido notas a distintas personalidades de Jutiapa pidiéndoles su colaboración, luego en febrero haremos una actividad y en el mes de mayo haremos otra actividad también. Y siempre pues invitamos a todos los Jutiapanecos que colaboren, cualquiera del comité tenemos recibos y pueden colaborar y ahí se les entrega su recibo. Para las actividades que se avecinan también ustedes estarán... También y serán ustedes los primeros como lo hemos hecho siempre en informales para que ustedes se vuelvan al pueblo de Jutiapa y puedan asistir. Y eso valoramos mucho que ustedes siempre estén con nosotros, queridos y los padres. Bueno y esperamos estar presentes cuando se dé la inauguración del Templo Parroquial San Cristóbal, que pues ya va bastante tiempo de que ha comenzado esta restauración, ya se cuenta con la Plaza de la Paz nuevamente, ahora se están finalizando los trabajos internos del Templo Parroquial acá en Jutiapa. Pasamos a otro tipo de noticias y la Supervisión Educativa de Santa Catarina Mita pues ya se encuentra preparada para celebrar la inauguración del ciclo escolar 2013. Sin embargo, no se cuenta aún con la sede donde se llevará a cabo tan importante inicio de este ciclo escolar. La Supervisión Educativa de Santa Catarina Mita da a conocer que se reunirán para elegir el lugar donde iniciará el ciclo escolar 2013. Para nosotros es un gusto darle la información a través de este medio de que la inauguración del ciclo será el día lunes 14. Cada uno en su centro educativo, solo que estamos pendientes de buscar el centro educativo donde se va a realizar la inauguración a nivel municipal. Gracias y esperamos contar con toda su colaboración y que Dios les bendiga en nuestro centro educativo. ¿Acerca, señor, de las escuelas urbanas? ¿Cuándo inician las clases también? Todos. ¿Todos van a comer? Todos, 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 todos se inician a mismas fechas. Esos son lineamientos que se tienen de la Dirección Departamental de Educación, a través del Ministerio de Educación, a través de la Dirección Departamental. Es uno de los lineamientos que tenemos nosotros favoritos. Señor, ¿lo de la fecha no saben, digamos, en dónde va a ser la...? No. No hemos decidido con el licenciado qué centro educativo vamos a tomar en cuenta para que sea la inauguración a nivel municipal. Conocíamos las declaraciones de la licenciada Roxana Vega en relación a la inauguración del ciclo escolar 2013 en Santa Catarina, Mita. En más noticias que tenemos para compartir con ustedes en este miércoles, Jutiapa se viste de gloria y festeja. Esto porque se le entregó el día de ayer el gafete FIFA al profe Jonathan Polanco. En efecto, pues esto ya se veía venir. Desde sus inicios demostró carácter y seguridad a la hora de pitar algunos partidos. Sin embargo, en estos últimos tiempos ha entrado en algunos casos de polémica por algún tipo de jugadas. Esto, pues es muy común en los árbitros. Sin embargo, no deja de ser un orgullo jutiapaneco. Y ahora, él nos da sus declaraciones luego de ser nombrado árbitro FIFA. El árbitro jutiapaneco Jonathan Polanco fue nombrado árbitro internacional por parte de la FIFA. El día de ayer se nos otorgaron ya la escarapela y las insignias que FIFA nos ha otorgado para este año 2013. Ya que la Comisión Arbitral nos propuso y la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA nos ha dado la oportunidad de formar parte del panel arbitral internacional para representar a Guatemala en partidos internacionales. ¿Sólo es para un periodo esta asignación? Correcto. FIFA año con año ratifica o inscribe a nuevas personas. Entonces, significa que en estos momentos iniciamos nuevamente para poder ratificar la escarapela en el 2014. Año con año se va haciendo, ¿verdad? Pero la situación está que se nos dio la oportunidad y ahora es trabajar fuerte para seguir en la misma senda y tratar de representar a Jutiapa a nivel nacional e internacional. Esperando también poder ser convocado o que te puedan designar algún partido internacional en la eliminatoria mundialista. Correcto, estamos trabajando en eso. Ya pasamos la nueva etapa. A la vez de la satisfacción tenemos el sentimiento de compromiso porque es un paso importante pero conlleva un poco más de sacrificio ya que ahora las exigencias son mayores, hay más ojos puestos en el trabajo que uno está realizando y como lo decía, esperando la oportunidad por parte de las autoridades internacionales para poder desempeñarnos ya en algún encuentro a nivel internacional. Muchas veces te han dado el, digamos, un premio como árbitro del año. Lo has obtenido varias veces, ¿esperas que este año también puedan darte un reconocimiento parecido a este? Estamos trabajando sobre ello cada partido. Creo yo que es una oportunidad para demostrar las capacidades que se pueden tener y también para mejorar los errores que se tuvieron en los anteriores con miras a poder entregar un trabajo de calidad. Los premios ya serán añadiduras, ¿verdad? En base a la calificación que tengamos del trabajo realizado. Además de tu persona, ¿nos puedes comentar quiénes más se les dio este reconocimiento, esta nueva satisfacción de ser árbitros internacionales? Correcto, en el plano de árbitros. Estamos encabezados por el mundialista sub-20, Walter López, Juan Carlos Guerra. También aparece ratificado Oscar Reina. De nuevo ingreso está Mario Escobar, Ayanelson Leonardo y su servidor Jonathan Polanco. Las declaraciones del profesor Jonathan Polanco, a quien le decíamos toda la suerte del mundo luego de haber alcanzado este increíble logro, este increíble éxito. Felicidades entonces. Y nosotros es momento en que vayamos a realizar nuestra pausa comercial. No nos cambie porque enseguida le estaremos dando a conocer noticias muy importantes que se generaron esta mañana en el departamento Jutiapaneco. ¡Suscríbete al canal!